Ratificar la unidad en la acción de las diferentes organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles con respecto a la forma y al contenido de una serie de medidas maratónicas que en definitiva jugaron a favor de la empresa. Nosotros ratificamos que el transporte público es un derecho y no un negocio y en ese marco creemos que el Estado municipal que debería jugar un rol en defensa de los intereses de los trabajadores y de los sectores populares, en definitiva termina jugando a favor de la empresa. Nosotros entendemos y planteamos que nuestra lucha no va en contra de los trabajadores del volante, de los choferes, porque también hay intencionalidad sobre todo de los empresarios de plantear que nuestra pelea va a ir en desmedro de las fuentes laborales. Nosotros al revés, queremos que con nuestra pelea estamos tratando de garantizar las fuentes laborales de los compañeros y también repudiamos la actitud patoteril del dueño de la empresa, del presidente que no recuerdo el nombre, que en la última sesión del Consejo cayó con una patota a tratar de amedrentar a las organizaciones y a los compañeros que estábamos justamente en el Consejo repudiando el accionar del oficialismo que actúa como una escribanía del Ejecutivo. Y lo que nosotros planteamos es que el 18 de diciembre del año pasado se votó un marco regulatorio a pedir de la empresa, no se respetó el ámbito de diálogo que teníamos en el Consejo del Liberante, las organizaciones y el legislativo, prácticamente no se hicieron los aportes y las modificaciones que nosotros habíamos planteado. Siguió esta maratón de medidas a favor de la empresa con un boletazo a través de un decreto del Intendente Jure que nos desayunamos todos el primero de enero de este año con esa medida totalmente arbitraria.